¿Qué tal, Curro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Aquí de domingo, que te hemos partido esta tarde, que debes estar viendo fútbol en casa también con la familia, ¿no? Sí, pues la verdad es que llevo desde las 2 de la tarde viendo fútbol. Se ha acabado ahora el partido y esperando ahora el de las 9. Muy bien. ¿Qué tal, Curro? Supongo que con ganas de volver a coger el reto de un banquillo, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que se hace largo la espera. Pero bueno, sabemos que es complicado. Somos muchos los que estamos esperando, los compañeros. Y bueno, es cuestión de tener un poquito de paciencia y que llegue esa oportunidad de nuevo. Cuando nos acercamos de cara a este momento de la temporada, que empiezan a moverse los banquillos, pues es aquel momento de empezar a ver también las opciones. Entonces, ¿el futuro de Curro pasa por eso, por mirar por aquí o no te cierras la puerta de que salgan cosas fuera de España? No, no me cierro la puerta. Yo soy una persona que estoy abierto a oportunidades que se puedan dar, a experimentar también nuevos retos. Lógicamente, bueno, aquí en España siempre es mejor en muchos sentidos, pero bueno, yo creo que ya tuve una experiencia fuera y aunque soy corta, pero sí que se me quedó una espinita clavada porque me gustó y no está mal. Yo creo que nos tenemos que abrir un poco. Quizás el entrenador español, es verdad que en los últimos años se ha venido un poquito más a salir fuera, pero yo creo que debemos de intentar incluso más, mejorar en muchos aspectos. Ya no solamente por trabajar, el inglés, hay muchas cosas buenas que se pueden dar. Gente en el chat que dice qué pedazo lateral derecho fue Curro Torres, gente que dice Curro Torres, buen paso por el Lorca, gran persona. Gente en el chat que se van recordando el paso de Curro como jugador y también como míster, que precisamente nosotros nos interesamos de llamarle porque cuando estuvo en el Mestalla Curro va a tener siempre una medallita, que es darle la oportunidad a Ferran Torres de ese debut en el Mestalla. ¿Qué te hizo, qué viste en este futbolista para que apostara realmente por Ferran? Bueno, yo creo que lo que vimos es lo que es. Hay muchas veces que las situaciones son evidentes por parte de futbolistas, no solamente lo que vio Curro, lo que vieron el Valencia. La consecuencia yo creo que también del trabajo de todas las personas que han podido pasar por las manos de Ferran, la Academia del Valencia siempre, a pesar de tener varios vaivenes, siempre saca buenos futbolistas. Y Ferran es uno de ellos. Es más, se junta también, que es un chico de Valencia, valenciano, que no viene de fuera aunque venga a la residencia, sino que es de Valencia. Y el potencial que estáis viendo es lo que se veía también con 16 años. Él tenía una capacidad enorme, con una edad matura en ese sentido, y con un potencial sobre todo físico. Nosotros empezamos a incorporarlo un poco, porque él siempre ha ido un poquito adelantando los pasos, y empezamos a incorporarlo a los entrenamientos, en un principio para verlo, para que fuese cogiendo experiencia. Y bueno, cuando vimos la oportunidad de que era su momento también para poder jugar, cuando también se necesitó, lo hizo bien. Lo hizo bien y incluso, bueno, él acabó la temporada jugando con Juvenil y estando con nosotros, porque nosotros queríamos también que viviese un poco esas experiencias que estábamos viviendo también todos, y que yo creo que también se lo había ganado y le iban a servir. Mucha gente hablaba, y sobre todo compañeros de Valencia, de que tenía un carácter muy fuerte, de que era un punto, no voy a decir chulo, pero sí muy competitivo. Precisamente, Curro, al ser tan bueno y al siempre ir un poquito por encima de los compañeros, le hacía tener esa seguridad en sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre vemos a la persona que es buena o que refleja, ¿no? Como tú bien has dicho, quizás la vemos un poco en ese sentido. Yo tengo que decir que para nada. Es un chico humilde, con una familia humilde, muy trabajador, que, bueno, la vida le ha dado una serie de condiciones y que esa la se está aprovechando, pero es un chico cercano, simpático, agradable, siempre muy educado y que las personas que han estado a su lado son muy fieles a ellas. Yo es el día de hoy que hablo con él cuando tengo que hablar y no hay ningún tipo de problema. Es una persona distante en ese sentido. Es agradecido por las personas que le han tratado bien y que le han ayudado. Y tú entiendes que él ahora vea esta oportunidad de poder venir al Barcelona y ojalá el Barcelona y el City puedan acabar de cerrar ese acuerdo como el momento de seguir catapultando su carrera, ¿no? Seguramente él pensó que ir a Manchester le iba a hacer subir, tuvo una temporada que fue teniendo protagonismo, después no ha tenido tanta, pero entiendes que el chaval diga, oye, yo si ahora Xavi apuesta por mí, yo me voy a ir a Barcelona, voy a tener minutos y tengo un Mundial a las puertas en el diciembre del año que viene, ¿qué sea el momento para poder explosionar en un equipo como el Barça? Bueno, es que estamos hablando de cambiar el Manchester City con lo que es ahora con un Barcelona. Yo creo que en ese sentido son equipos muy paralelos y sobre todo la forma de trabajar por entradores muy parecidos en su idea. Yo creo que son decisiones muy personales. Yo creo que si él cree conveniente o si es verdad que tiene la oportunidad de venir al Barcelona, yo creo que es el momento adecuado porque aparte, tal como está el Barcelona, por la clase de futbolista que es él, que se puede adaptar tanto de extremo como de nueve arriba, creo que es uno de los futbolistas idóneos, ¿no? Él, como te digo, tiene esa capacidad de desborde que le puede venir muy bien, pero es que luego tiene un don, aparte de eso, que ha ido demostrando lo que es el gol y eso vale muchísimo. ¿Tú crees que eso lo ha ido mejorando a medida de los años? Lo ha tenido, pero bueno, al final es, digamos que cuando salió en el Valencia no era una de sus características, también porque estaba muy pegado a banda, ¿no? Era interior, digamos así, porque no juegan con extremo, sino era más interior. Pero ahora, tanto en la selección como en el Manchester, tanto jugando de extremo como de nueve, ha ido creciendo en esas estadísticas. Y es, bueno, muchas veces te preguntas, ¿cómo lo hace? Es que hay gente que tiene esa capacidad de estar en el momento justo, de moverse en el momento justo y luego la capacidad también de definir de la forma que él define, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, el hecho de la adaptación, porque hay gente que al final, oh, es que la adaptación al Barça siempre... Claro, pero en eso, Ferran lo tiene ganado porque ha estado currando con Guardiola, que sabe lo que es los entrenamientos, esos rondos al primer toque, el jugar de la manera que juegan, ¿no? Y al final es un poco la idea de Xavi también. Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Yo tuve una conversación, he tenido varias conversaciones, pero una de ellas, él es un futbolista idóneo para ese tipo de juego, juego ofensivo, dominador de los partidos. Él podía tener en un principio un hándicap que no era sido, entre comillas, ese futbolista asociativo, porque eran unas características mucho más individuales a nivel de uno contra uno, pero yo creo que el hecho de ir allí lo ha mejorado. Esos entrenamientos te obligan también a perfeccionar mucho más en ese sentido. Lo hemos visto cuando ha venido a la selección también, que a nivel asociativo ha crecido muchísimo. Pero bueno, es que el proceso, él tiene, lógicamente los futbolistas necesitan un proceso de adaptación. Él ahí lo tendría muy corto porque viene o vendría a trabajar más o menos de una forma muy parecida. Pero vuelvo a repetir, es que Ferran, los que lo hemos tenido de cerca, lo hemos vivido, es que tiene, yo creo que tiene en todos los sitios esa capacidad de adaptación muy corta, porque es un jugador muy completo, ha mejorado muchísimo también, aparte físicamente, se ha puesto tremendo, ha trabajado mucho durante la pandemia también, pero tiene ese don de que su juego ya le lleva a adaptarse a cualquier equipo que pueda estar, pero en este caso también con unas ideas muy parecidas. Y sobre todo donde lo ves más es en la derecha, de extremo derecha, que es seguramente su posición más natural, aunque se pueda mover por las tres. Yo lo veo dentro del once, ese tipo de jugador, son de los jugadores que tienen que estar dentro siempre que puedan. Sí, bueno, siempre ha sido más natural para él jugar en banda derecha, pero Guardiola lo colocó de nueve y creo que también fue un acierto, porque es lo que te digo, tiene esa capacidad de definición, de movilidad, que lo ha mostrado tanto con el pie, con la cabeza, tiene un gran salto, creo que podría ser un futbolista que se pueda adaptar dependiendo del partido, dependiendo de lo que el entrenador quiera tener sobre el terreno del juego. Y de hecho, y no te molesto más que dos minutos más, yo creo que también es muy importante, Curro, que al final un míster como Xavi te diga que, un míster como Xavi o un míster, que cuente contigo realmente como pieza importante. Y sabiendo cómo juega él y que Ferran encaja perfectamente en el estilo este de Barça, que tampoco el jugador diga, hostia, es el momento, tengo que aprovechar esto, el Barça necesita a estos futbolistas y el tren a lo mejor no me vuelva a pasar, ¿no? Bueno, es un chico muy joven todavía, lógicamente tiene mucho recorrido, pero sí, lógicamente siempre es muy bueno para el futbolista que el entrenador sea la persona que apueste por él, ¿no? Pero luego, lógicamente, como en todos los sitios, va a estar pendiente del rendimiento del futbolista. Yo, como en ese sentido no tengo ningún tipo de duda, los dos estarán contentos y se sentirá muy bien. Aparte, bueno, vuelve a España también, que yo creo que también eso es importante. Has comentado el tema del Mundial. Bueno, yo creo que se ha convertido en un futbolista que si está físicamente bien, no tiene ningún problema, no va a tener problema para ir al Mundial. Pero sí, es importante siempre el poder hablar las cosas, el que el entrenador te pueda transmitir qué es lo que quiere de ti. No lo sé, yo te estoy hablando, lo que es importante, no tengo ni idea si han hablado o no, o cómo puede estar la situación, pero creo que siempre es importante el poder transmitirle algo de lo que tú quieres de él, y a partir de ahí es el futbolista que tiene que decidir. Y después, lo que tiene un poquito mosca al culé es decir el precio, el hecho de cómo está el mercado y que el City te esté pidiendo 70, que el Barça diga 50, ya no por el caso de Ferran, porque tú en este caso lo tienes más cerca porque lo has tratado, pero ¿crees que el tema del dinero en los traspasos continúa estando un poco por encima de la realidad? Bueno, pero eso es un debate que siempre tenemos. Al final, el mercado es el que manda. El futbolista no tiene la culpa de lo que puedan pagar por él. La exigencia no debe de estar por el precio que han podido pagar. Al final, son los clubes los que pagan dependiendo de la necesidad o lo que quieran, pero el futbolista al final lo que quiere es jugar, trabajar y encontrarse bien. Entonces, muchas veces pasa que se ha pagado 140 millones de euros y por eso ya el futbolista tiene que rendirlo. No, no, si es que él no tiene la culpa del precio que le hayan podido poner o lo que hayan podido pagar. En este caso, bueno, creo que por las cifras que se están moviendo últimamente, Ferran es barato. Es un futbolista muy joven que tiene todavía muchísimos años. Como yo le digo, tiene muchos años de espaguetis todavía, aunque ahora ha cambiado la forma de la nutrición. Y en ese sentido, al final sería una incorporación muy buena. El precio lo marcarán, en este caso, el City, si se quiere defender de él o no y lo que el Barça esté capacitado para poder pagar. ¿Comía muchos espaguetis, Curro, cuando lo tenías tú? Bueno, es que yo creo que ha cambiado un poco la nutrición del deportista, del futbolista. En mi época que es algo más antiguo… Platito de pasta, pollo a la plancha y ahora ya que si verduritas, que si no sé qué… De un más dos, cuatro. Yo creo que ahora el futbolista tiene mucho más conocimiento, o el deportista en general. No hablamos del fútbol, pero el deportista en general creo que se tiene mucho más conocimiento, se está más preparado. Porque, sobre todo cuando estás a primer nivel, tienen incluso sus propios nutricionistas, sus propios entrenadores personales. Entonces, en ese sentido ya hay mucha más variedad. Totalmente. O sea, se ha mejorado para bien y yo creo que es bueno para, en este caso, el deportista porque es una forma también de estar mejor, de no tener tantas lesiones, de estar, en cierto modo, mucho más controlado. Muy bien. Curro, te seguimos escuchando en las retransmisiones. Entonces, queremos verte pronto, también en un banquillo. Mucha gente de Santa Coloma, de Gramanet y algún vecino de cuando estabas por aquí que también está escribiendo en el chat. Dice, aún me acuerdo de Curro cuando vivía aquí en Santa Coloma. Dice que veía muy cerca mío. Yo tengo… Yo vivía, yo tengo mis padres, los tengo allí. Claro. Están mis padres, los visito prácticamente cada semana. Cuando tengo oportunidad de ir a Barcelona a retransmitir, bueno, a comentar los partidos. Y cuando tengo oportunidad siempre voy a comer a casa comida de mi madre, que es… Que eso no falla. La mejor. Me fui con 18 años y siempre que puedo intento ir. Claro que sí. Pues, Curro, un abrazo muy grande. A ver si pronto sale ahí alguna propuesta. Si no, te seguiremos disfrutando en las retransmisiones. Un abrazo y gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Seguimos.